Por favor amor no vuelvas Quiero que colmas mis deseos, que mi cariño es tuyo Mas no seré el juguete de tu vanidad No estoy dispuesta a soportarlo más O me quieres o te vas Basta ya, porque no me hablas con la verdad Si a tu medida mi amor no está Déjame O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me hiriste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor Si no me das amor Si no me das amor No te lo exijo yo Me salgo de tu vida Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me hiriste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Gracias 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 Gracias